Es bomba, onda, azúcar y esa mica, te digo, regalo, eso Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, a veces bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Pega los de techo, los de la casa, vibra con cirugía, sin casa Mueve lo que se pegó una cola de la botella, la nena detectó la mama Más tocas, baila tu cuerpo, alegría, más cadena Pega los de techo, los de la casa, vibra con cirugía, sin casa Ese culito me tiene que ser lo tuyo, no me calles con todo Hoy que te como todo lo que quiero, está bien rico y se me lo costó Se ve tan dura que no me importa si son aturados de silicón Tengo un bajón de azúcar y esa mica, te digo, regalo Tengo un bajón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, humve 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 ese bombón ¡Rompiendo el color! ¿De qué? ¿De qué? ¡A ver ese grito che! ¡No pasa nada! ¿Dónde está el grito Pablo Chico? ¡Come on! ¡Que no me importa si son naturales de silicón! ¡Que tumba junto a su calle! ¡Sanme casas! ¡Digo regalo lo que son! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Mueve ese bombón! ¡Parteó para llevar! ¡Parteó para llevar! ¡Tú quieres la orden! ¡Parteó para llevar! ¡Parteó para llevar! ¡Tú me dices dónde! ¡Parteó para llevar!